Desde que publicamos la gran obra de Historia de la Vida Cotidiana en México, tuvimos oportunidad de comprobar cuánto habíamos aprendido y cuánto nos faltaba todavía por descubrir, porque no solamente se trataba de hacer el balance de los avances en la investigación de lo cotidiano, sino también en la cantidad de puertas abiertas en ese momento, la cantidad de preguntas que nunca nos habíamos planteado y que empezamos a plantearnos a partir de entonces. De modo que lo que pretendimos hacer con la historia mínima no solo es una síntesis, de hecho no es una síntesis, sino una reflexión sobre lo que ya estaba en la gran obra de la vida cotidiana. En el tipo de historia que nosotros hacemos no hay una división tan tajante entre lo académico y lo profano, lo ajeno, nada es ajeno para la historia de la vida cotidiana. De manera que los documentos que nosotros usamos, los testimonios orales, documentales, monumentales, arqueológicos, nunca fueron elaborados por un técnico, un académico o un científico, sino que fue el panadero que nos decía el precio de la harina, o la monja que dejaba constancia de sus temores y de sus preocupaciones morales y espirituales, o el estudiante que anotaba en el margen de sus libros de texto sus apuntes, no eran técnicos, no eran científicos y no eran historiadores, ellos son los que nos dieron el tema. Hay una gran distancia de la gran historia, esa historia que aparece en los libros de texto y aparece en los monumentos públicos, en las conmemoraciones cívicas, en el calendario o en los nombres de las calles. No podemos olvidar a los grandes personajes, los grandes acontecimientos, y sin embargo, esos personajes y esos acontecimientos no son más que figuras aisladas dentro de la inmensidad del gran panorama, el gran paisaje, el gran fresco de la historia de su tiempo. Había muchos personajes, muchas necesidades y muchas carencias, pero los historiadores nos ocupamos en recortar las grandes figuras que tenían que salir al primer plano. El resto fueron recortes que se fueron a la papelera. Nosotros, al estudiar la vida cotidiana, somos pepenadores de las papeleras de la historia. Estamos recogiendo la basura y estamos volviendo a llevar a su lugar a esos personajes y esas circunstancias que no estaban entonces. De tal manera que no podemos hacer una distinción tan fuerte entre lo académico y lo cotidiano o lo que interesa a todo el público. Nuestra relación con el gran público es inmediata. No pretendemos escribir de una manera difícil para especialistas. Todo lo contrario, utilizamos el lenguaje de la gente común porque los documentos que utilizamos son los de la gente común y los temas a los que nos referimos son los de todos los días. Son la comida y el descanso y la fiesta y el trabajo y el sufrimiento y el gozo. Esos son nuestros temas. Por lo tanto, era lógico que nos comunicásemos no ya desde el alto nivel olímpico de la academia, sino del nivel de igualdad en el cual estamos y en el cual además creo que tenemos la oportunidad de proporcionar a los lectores, como nosotros mismos asumimos, un sentido de responsabilidad ante la historia. Porque nos han dicho que todos hacemos historia, pero difícilmente llegamos a comprenderlo si no nos lo muestran de tal manera que las personas que aparecen en la historia pueden ser nuestros parientes, nuestros abuelos, nuestros amigos o nosotros mismos. Quizá entonces nos demos cuenta de que lo que hacemos hoy es la historia que van a leer ustedes mañana. ¡Suscríbete al canal!